Exactamente, Vivi. Bueno, nosotros con el marco de seguir generando promoción y visibilización de nuestro espacio, lanzamos un curso con Lucas Rovira para emprendedores digitales, para poder tener el buen manejo de redes sociales, emprendimiento a 100% online, para tener más acercamiento con los clientes. Así que es una invitación a toda la comunidad, más allá de su orientación sexual, sí, aprender es mejor que saber. Así que una invitación para que sigan la página de la diversidad, que mañana, martes en el Iturem, a partir de las 16 horas, tenemos un curso para emprendedores digitales, para poder manejar sus emprendimientos, 100% online, así que están todos invitados. Bueno, es libre, gratuito y puede entrar cualquier público. Es libre, gratuito, son 12 clases, son dos clases semanales de 16 a 18 horas, algunas clases van a ser online. Así que es muy bueno, hoy en un mundo donde la tecnología es número uno y donde manejar el negocio a nivel de las redes sociales es una oportunidad para aprender, así que estamos acá incentivando a los emprendedores.